Pumba recibió a los tigres con la firme intención de dejar los fantasmas fuera. La Rebel también hizo su papel y no se quedó atrás. La Rebel también hizo su papel y no se quedó atrás. La Rebel también hizo su papel y no se quedó atrás. La Rebel también hizo su papel y no se quedó atrás. En la segunda mitad, muy temprano, González marcó el primero. ¡Gracias! 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 Pumas está en semifinales y tendrá una muy linda sepa. Pumas está en semifinales y tendrá una muy linda sepa. Pumas está en semifinales y tendrá una muy linda sepa. Este equipo sí tiene con qué, así que vale ilusionarse. Brian Sales, análisis Pumas.